Yo soy buscador de coplas, caminador sin fronteras Como paloma las coplas nace y el viento las lleva Nunca he querido ni quiero, conmigo placer me grande Quiero dejarle mis coplas y en cada copla quedarme Estas coplas que les canto son escritas por el tiempo Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento Me las enseñó la vida, las iba cantando el viento El hombre hiere la tierra con la reja del arado La tierra devuelve frutos todo el dolor que le ha dado La tierra devuelve frutos todo el dolor que le ha dado Si para parir la verde debe morir la semilla Las mieses se multiplican después que pasa la trilla Yo soy el mismo de siempre y seré hasta mi muerte El hombre no cambia adentro, cambia afuera con la suerte El hombre no cambia adentro, cambia afuera con la suerte